El constante embate de la delincuencia organizada ahora hasta en la zona hotelera obedece al trabajo que realizan todos los cuerpos de seguridad en el país, pero es urgente colocar cámaras de seguridad en la ciudad y zona hotelera, afirmó el presidente de la Coparmex, Eloy Peniche. Vivado de muchas veces el trabajo que se viene haciendo y que vienen pisando callos, vamos a decirlo de alguna manera, y que estos reaccionan ante estos hechos, pero lo importante aquí es que se vayan desintegrando estas células delincuenciales que han estado provocando daño a nuestra comunidad. Ya se toman medidas pertinentes y aunque es complicado, el apoyo de la tecnología permitirá disminuir los índices delictivos. Tenemos que seguir trabajando en la parte de tecnologías, que esa ayuda nos puede ayudar mucho con la colocación de las cámaras en lugares estratégicos para que podamos dar seguimiento a ciertos lugares donde es importante que estén blindados, como es la zona hotelera, la zona centro, que son íconos de nuestra ciudad y que debemos proteger y obviamente seguir con lo demás de la ciudad. El empresario confió en que en poco tiempo regresará la tranquilidad a Cancún. Con imágenes de Edward Rodríguez, para Notivisión, Patricia Vázquez.